Suéltala Fly Family con Dj Tenfly Metiendo mano con la tipa mala Es ilusivo para Lessie Escalera Suéltala Flyba Fly Family es que ya está todo y me le voy a tirar Ella tiene lo de Gisela donde cotiza Ella le dijo a Tenfly que estaba rata acá Y hasta a mi ella me quiso enamorar Pero en la noche voy para allá que yo la voy a matar Porque encima de mi cama la voy a despatillar Le voy a dar tan nudo hasta que no pueda ma Así es que la voy a practicar Dejo que tenga su marido, mujer y ella hace un lío Ella tiene lo de ella pero yo tengo lo mío Mami no le pare, llego a Freddy lo voy a darle Ruchido Pile pulo y haciendo Pile mediante Por más que tú me boteré no va a poder llegar Me no voy a dejar otra mami, tú la ven y abro Estirando Pile puta clara que soy bonitillo Mantando pilas, prendí la manilla en el bolsillo Ando con fórmula robando pilas de molletas Que no le pare, no que ya mangamos una jespeta Pila de balón, no viven haciendo paquetes Tú lo que estás haciendo es lo que voy a llevar el puente Quiero jalar el pelo, mami sin pensarlo Te quiero hacer eso dime mami involucrarnos Es que yo lo sé, que tú quieres llamarme Es que tú quieras pues ya te Y con esa brisa mami yo te la quiero quitar Y dejarle el pelo y yo no te digo na' Para que tú sientas Mami chula te voy a fregar, ya Mami chula te voy a fregar ¿Dónde está la diva? ¿Dónde está la diva? Siento con los tigueres para mi hué la esquina ¿Dónde está la diva? ¿Dónde está la diva? ¿Dónde está la diva? Y ahora la más grande, por estar vibrando sabias, la ropa me sacaste. Los vecinos me decían que esa tipa hiciera mala. Yo involucrado, ni cuenta yo me daba. Se me echó con el policía, también con el pollero. Con el tipo de esquina que puse en el basurero. Pero está heavy. Lleva el triple X que te da. Te voy a agarrar hasta quitarte la peluca. Sé que a ti te gusta que te agarran, que te roban. Te llamaste, dime pa' qué. Si en el barrio te conocen como la guagua voladora. Te lleva gente sin pasaje. No te canses, tenés unos ahorros y una horita. Ella cambia las fotos de WhatsApp como si fueras un party. Coleció los tigres como si fuera un rating. Ella se la luce cuando andas en la calle. Pero ella no sabe que ella tiene sus pendientes. La tipa sigue mala y se pasa de caliente. Mira que un huidero se pasa el día entero. Le giran con los tigres fumando marihuana a chocha. Y le dan por los des. Eso le pasa a las mujeres vagabundas. Por las primas no sabias, le dan como una funda. No me supoquen y te puedo comer de labia. Pues está arriba no sabias. Se te quedó a la tipa. ¿Dónde está la tipa? Naciendo con los tigres. Panamibu en la esquina. ¿Y dónde está la tipa? ¿Dónde está la tipa? Y tiene una casa y parece de cita. ¿Dónde está la tipa? ¿Dónde está la tipa? Naciendo con los tigres. Panamibu en la esquina. ¿Y dónde está la tipa? ¿Dónde está la tipa? FLY FAMILY Quiero una casa y padecer de cita Kirino el traficante de cotorra Black Diamond la sierva Miguel Jabao, The Ten Waker Mel Piconiel DJ Juegue produciendo Ja, Yael FLY FAMILY Piquete controlando, tu sabes Leo, el Aquaman Avela, ja, lo mas fuerte que hay Cristian, urbano De los controles, Dominique Martínez Lo que falta lo menciono despues Tiene mas, tiene mas Ja, 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 ja